Aquel preámbulo, aquel preámbulo que todavía emociona, fue la utopía colectiva que sepultó todas las dictaduras por los siglos de los siglos. Amén. San Raúl de la democracia, de aquella oración patriótica que recorrió e inundó el país para poner en un altar a la Unión Nacional, la justicia, la paz interior, la defensa común, el bienestar general y los beneficios de la libertad. Este domingo, pasado mañana, es 30 de octubre. En 1983 fue el día del parto de la recuperación democrática. Después de más de 7 años de dictadura militar, el doctor Raúl Alfonsín fue elegido presidente. Ya pasaron 39 años de aquella epopeya. Este sistema, que es el menos malo de los conocidos, llegó para quedarse por 100 años más. Por eso, don Raúl, está en la eternidad. Seguramente estará tomando unos mates con don Hipólito Yrigoyen y don Arturo Ilia en el cielo de la austeridad republicana y la honradez. O saludando a la gente por las calles de la memoria, con dignidad y la frente alta, como le gustaba hacer aquí en la tierra. Don Raúl, el padre de la democracia recuperada, caminando lento como perdonando el viento, según la poesía emblemática del día del padre. Don Raúl, firme en sus convicciones y peleando con coraje contra ese maldito cáncer que lo rompió, pero que no lo pudo doblar, como proclamaba Leandro Alem. Ahí está don Raúl, que mirado en perspectiva, fue uno de los mejores presidentes que nos supimos conseguir. Con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, a 39 años de la revolución cívica que significó la vuelta a la libertad, mire, creo que Alfonsín es mejor que la media de los presidentes que tuvimos. Y si me apura, creo que es mejor que la media de la sociedad que tenemos. Ahí andaba don Raúl con las manos limpias, viviendo y muriendo en el mismo departamento de siempre, honrado como don Arturo, corajudo como Alén Manda. No quiero decir que Raúl Alfonsín, que el doctor Alfonsín haya sido el presidente perfecto, de ninguna manera. Fue tan imperfecto y tan lleno de contradicciones como todos nosotros. La democracia es imperfecta, pero nadie puede desmentir que Alfonsín fue un demócrata cabal. Nunca ocupó ningún cargo durante ninguna dictadura, y eso que muchos de sus correligionarios sí lo hicieron. Estuvo detenido por ponerle el pecho a sus ideas, fue un auténtico defensor de los derechos humanos de la primera hora, y en el momento en que las balas picaban cerca. Fue su bandera permanente. Se jugó la vida por eso, no fue por una cuestión de oportunismo, ni para cazar dinosaurios en el zoológico, como lo hicieron tardíamente los Kirchner. Por eso, con toda austeridad y con toda autoridad, después parió el nunca más y la CONADEP, y el histórico juicio a las juntas militares que ningún otro país del mundo se atrevió a hacer con la dictadura en retirada, pero todavía desafiante, poderosa y armada hasta los dientes. Esta rigurosidad histórica hoy tiene más valor para completar la información de los jóvenes que ya vieron o van a ver la película Argentina en 1985. Italo Luder, el candidato del peronismo, apoyó la autoamnistía de los militares, y como si esta claudicación fuera poco, también el peronismo se negó a integrarla con ADEP. Fue una mezcla de complicidad, de temor y un diagnóstico político equivocado. Los héroes de aquel momento único fueron, entre otros, Alfonsín Estrasera, Graciela Fernández Meijíde, Ernesto Sábato, Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti, y la querida y recordada compañera nuestra, Magdalena Ruiz Iniazú. Alfonsín tuvo sublevaciones golpistas de militares carapintadas, lunáticos criminales en la tablada, paros salvajes de la CGT y golpes de mercado que intentaron derrocarlo. Es verdad, es verdad que también existieron los errores y los horrores propios. La economía de guerra y el desmadre inflacionario, sobre todo. El fuerte impacto del Felices Pascua, se acuerda, la casa está en orden. Y el derrumbe de la confianza en la capacidad para gobernar y ese descontrol que terminó con la entrega anticipada del poder. Si tratamos de ser lo más ecuánimes y rigurosos posibles, aparecen las luces y las sombras de una gestión. Pero el paso del tiempo y la comparación con lo que vino después, lo deja a Raúl Ricardo Alfonsín del lado bueno de la historia. En la vereda del sol, entrando a los libros como un héroe que se definió como el más humilde de todos los servidores del pueblo. Nadie puede negar que fue un patriota. Cada día lo extrañamos más. En estos tiempos de cólera, corrupción y autoritarismo, su sabiduría nos podría iluminar el camino. Aquellas frases dichas casi como testamento, si la política no es diálogo, es violencia. Y gobernar no es solo conflicto, básicamente es construcción. Algo así como decir que la palabra enemigo hay que estirparla del diccionario político, que solo hay que marginar a los golpistas y a los corruptos. Cada día es más necesaria su apuesta a la coexistencia pacífica de los diferentes, a una república igualitaria y a la libertad. Raúl Alfonsín fue el partero del periodo democrático más prolongado de toda la historia. Siempre será como un símbolo de la luz de las ideas que salieron del túnel de la muerte y el terrorismo de Estado. Jamás olvidaré una discusión muy fuerte que tuvimos. Yo fui, reconozco, muy irrespetuoso con su investidura. Como director de una revista, edité y puse en tapa una investigación que dudaba de su transparencia y la de su hermano. No lo hice con mala intención, ¿eh? No hubo real malicia, como dirían los abogados. Fue el intento tosudo y permanente de mirar en forma crítica al poder y a los gobiernos. Había alguna información correcta y otra que luego no pudo confirmarse. Alfonsín, gallego calentón, como le decían sus amigos, me vino a buscar al editorial con un bastón, con el bastón de mando en la mano, para defender su dignidad. Por un lado, me avergüenzo y me autocritico por no haber sido todo lo riguroso que debería haber sido profesionalmente. Pero por otro lado, me enorgullezco de haber sido amigo de varios presidentes democráticos antes y después que lo fueran. Mientras duraron en sus mandatos, tuve una mirada crítica, como indica el Manuel Básico de mi oficio. Pero me alegré de recuperar su amistad. La reconciliación fue gracias a Marcelito Bassani y a Jesús Rodríguez que me ayudaron. Después fui varias veces a su casa, vino muchas veces a mi programa de televisión. Y el día que murió, hice el programa más conmovedor que me haya tocado hacer. En vivo y en carne viva. Estaban en el piso Pepe Leachev, Nelson Castro, Nacho López, Luis Brandoni y Jesús Rodríguez, llorando en cámara, conmovidos por tanto dolor. Emociona hoy ver el monumento a Raúl Alfonsín ahí en La Plata. Conmueve esa figura granítica como su honradez. Está con las manos entrelazadas en la espalda, con la cabeza algo inclinada en su típica pose. Era la manera de pensar y de dialogar del expresidente Raúl Alfonsín. Caminar por los jardines de la Quinta de Olivos y reflexionar en forma peripatética. Hoy está aquí, erguido en la ética de sus convicciones y responsabilidades como un vigía de la libertad, enclavado en la Plaza Moreno de La Plata. Alfonsín murió hace 13 años, pero su legado, su coraje, sigue en el corazón y en las neuronas de los argentinos. Está ahí frente a la catedral, con su chaleco impecable, su austeridad franciscana y esa cara de bueno, capaz de seducir hasta el más acérrimo de sus enemigos. Ya no es una metáfora, Alfonsín está en el bronce, en el lugar que merecía. Ahora los argentinos, los que amamos la democracia, los derechos humanos y la libertad, tenemos un lugar para ir a rezarle nuestros rezos laicos. Tal vez nos ayude a parir el país que soñamos. Don Raúl, es hora de honrarlo.